Amantes del Detailing, este vídeo es un poco diferente a lo que os tengo acostumbrados con el tema del Detailing. Poco a poco vamos siendo más en el canal y van saliendo nuevas dudas, nuevas temáticas. Y es aquí donde vamos a ampliar el contenido del canal con una nueva sección en la cual voy a hacer reviews sobre coches que a mí me llaman la atención, me han gustado, he tenido o he podido probar y considero interesantes comentar en este canal. Esta semana voy a lanzar el primer vídeo de esta nueva temática y la primera review va a estar dedicada al Toyota MR2 de tercera generación. Para entender ese coche es imprescindible entender lo que vamos a hablar aquí en este vídeo. Os voy a hablar de las diferentes disposiciones mecánicas que puede tener un vehículo y cómo afecta a su comportamiento. Os voy a hablar también del centro de gravedad de un coche y del momento polar de inercia y de la importancia que tienen en el comportamiento de un coche deportivo. Soy Alberto de Blas y esto es Carways Detailing. ¡Vamos allá con el vídeo! Bien, para explicaros el momento polar de inercia, primero os quiero explicar las disposiciones más típicas que podemos tener en un coche. En este caso os he puesto cinco disposiciones mecánicas. Con el número uno os indico dónde va a ir el motor, con el número dos la caja de cambios y con el número tres el diferencial. Voy a empezar por la disposición mecánica más típica, que es todo al lado. Tanto la caja de cambios como el motor como el diferencial sobre el eje delantero. Lógicamente son coches de tracción delantera. Su reparto de pesos aproximado es del 60% en el eje delantero y del 40% del peso en el eje trasero. Son coches que son propensos al subviraje, ya que todo su peso va adelante. Subviraje significa que en curvas, si lo llevamos un poco al límite, se van de la parte delantera del coche. Es la disposición más usada porque es la disposición más económica para el fabricante del coche, la más sencilla. Son coches muy fáciles de conducir, no son los más efectivos ni son los que más sensaciones deportivas te van a transmitir. La siguiente disposición mecánica es motor delantero con tracción trasera transeje. ¿Qué significa transeje? Que la caja de cambios y el diferencial están sobre el eje trasero. Es una disposición muy poco usada, normalmente siempre en coches deportivos. Con esta disposición ya conseguimos un reparto de pesos perfecto, del 50% en cada eje. Es una disposición poco usada porque es una disposición costosa y más compleja que no la disposición todo adelante. Tercera disposición. Motor delantero con tracción trasera. Es decir, motor y caja de cambio sobre el eje delantero y diferencial sobre el eje trasero con la tracción en las ruedas posteriores. Esta es más utilizada, sobre todo es una disposición utilizada por Mercedes y BMW. Puede ir el motor y la caja de cambio sobre el eje delantero o podría ir retrasada sobre el eje delantero. Lo que podríamos llamar un motor central delantero. Esta disposición la utiliza mucho BMW. Desplaza el motor y la caja de cambios por detrás del eje delantero. Lo que vendría a ser como un motor central delantero. La famosa frase esa de... ¿Te gusta conducir y cuando llevas un BMW notas que dinámicamente es un coche muy bueno? Pues, en parte, es por culpa de eso. En esta disposición el reparto de pesos es 50-55% en el eje delantero y 45-50% sobre el eje trasero. Por lo que tiene una disposición de reparto de pesos bastante buena. Continuamos con la cuarta disposición mecánica. Motor central. En esta disposición tenemos el motor, la caja de cambios y el diferencial justo por delante del eje trasero. El reparto de pesos es 50-50% sobre cada eje. O sea, como este de aquí. Perfecto. Esta disposición la utilizan muchos deportivos y superdeportivos. Es una disposición mecánica donde el coche es muy neutro. No tiende ni al subviraje ni al sobreviraje. Como os he dicho, subviraje es que el coche tienda a irse del eje delantero. Sobreviraje sería que el coche tienda a irse del eje trasero. Lo que hace que son coches que llevados al límite sean coches delicados. Porque no te avisan si se van del eje delantero o si se van del eje trasero. Y por último tenemos motor trasero. ¿Qué significa? Que el motor va colgado justo por detrás del eje trasero. Es una disposición mecánica que va en contra de las leyes de la física. Dinámicamente es la peor disposición de las cinco que os muestro aquí. ¿Y por qué? Porque el llevar el peso atrás lo único que favorece es la tracción. Sí que es cierto que son coches que traccionan muy bien. Pero cuando aceleras fuerte, el eje delantero se descarga de peso. Tiene muy poco peso. Aunque por aquí puedan colocar la batería y otros elementos auxiliares para intentar llevar peso a la parte delantera del coche. Son coches que a la hora de acelerar notas que el eje delantero está flotando. Está demasiado descargado. Lo que te hace cierta sensación de inseguridad o de desagrado en la dirección cuando tú guías el coche y vas trazando las curvas. Hoy en día prácticamente está en desuso. Y básicamente el único coche que continúa llevando esta disposición mecánica es el Porsche 911. Bien, ahora ya tenemos claro el tema de las disposiciones mecánicas. Vamos a ir al meollo de la cuestión. El momento polar de inercia. Voy a acercaros la cámara. Quiero que lo veáis bien. Porque esto es muy importante. El momento polar de inercia es la dificultad que tenemos a la hora de hacer girar el coche. Es decir, cuando nosotros giramos el volante a derechas o a izquierdas, es la dificultad que va a tener el coche para obedecer esa orden. Lo va a hacer más inmediatamente o se va a demorar más tiempo. En función del momento polar de inercia, tardará más o tardará menos en obedecer esa orden. Por lo que más momento polar de inercia significa más dificultad o más resistencia a girar el coche. Y menos momento polar de inercia significa más facilidad o menos dificultad para hacer girar el coche. Por lo tanto, cuanto menos momento polar de inercia, mejor. ¿Y qué define el momento polar de inercia? ¿Cómo sabemos cuánto momento polar de inercia tenemos en el coche? Pues para eso os introduzco el centro de gravedad. El centro de gravedad del coche es el punto donde confluyen todas las masas del coche, todos los pesos del coche. Es el sumatorio de todos los pesos del coche y donde se concentra ese peso. Porque va a ser el punto sobre el cual el coche gire, sobre el cual el coche roque, cuando tú giras el volante. Bien, digamos que sobre los dos ejes nosotros tenemos todo el peso del coche. Peso 1, peso 2. Pues bien, esos pesos, tanto en el eje delantero como en el eje trasero, cuanto más cercanos estén al centro de gravedad, menor va a ser el momento polar de inercia. Menos momento polar de inercia vamos a tener, menos nos va a costar hacer girar el coche. Por contra, cuanto más lejos estén estos dos pesos del centro de gravedad, cuanto más hacia la derecha y aquí más hacia la izquierda, más momento polar de inercia vamos a tener, más nos va a costar hacer girar el coche. Siempre hemos oído decir que el reparto de pesos idóneo es 50% sobre cada eje. Si esto es así, el centro de gravedad significa que cae justo en el centro del coche. Y esto es bueno, sí. Pero hay muchas maneras de conseguir este reparto de pesos. Puedes conseguirlo teniendo este peso del eje delantero muy cerquita del centro de gravedad, ¿vale? Peso 1, peso 2, peso de eje delantero, peso de eje trasero, o puedes conseguirlo teniéndolo muy lejos. En ambos casos, el centro de gravedad y el reparto de pesos es 50% sobre 50%, pero en este caso tenemos un momento polar de inercia mayor que en este caso. Es decir, cuanto más cercanos al centro de gravedad tengamos los pesos de los dos ejes, mejor. Esto es un balancín. Cuanto más cerca estén del centro de gravedad, del eje del balancín, más fácil me va a ser hacer girar todos esos pesos, del eje delantero y del eje trasero. Para poneros un ejemplo, imaginaros que tenemos cualquier objeto atado a una cuerda. Cuanta más corta sea la cuerda, más fácil me va a resultar hacerlo girar. Cuanto más larga sea la cuerda, más me va a costar hacerlo girar. Pues para que os hagáis una idea, eso sería el momento polar de inercia. Cuanta menos distancia de las masas del coche sobre el centro de gravedad, mejor que mejor. Como resumen, aquí tenemos esta disposición mecánica, la 2, con un reparto de pesos 50-50. Y aquí tenemos la número 4, motor central, también con un 50-50. A priori parecen iguales. Pues no, no lo son. ¿Por qué? Porque aquí el centro de gravedad sí está en el centro. ¿Vale? Centro de gravedad. Pero, el peso del motor está sobre el eje delantero. Y el peso de la caja de cambios y del diferencial, justo sobre el eje trasero. Es decir, que los pesos 1 y los pesos 2, los pesos del eje delantero y del eje trasero, están muy alejados del centro de gravedad. El centro de gravedad sí está justo en el centro del coche. El reparto de pesos es 50-50. Pero, el momento polar de inercia para hacer girar este coche es alto. O relativamente alto. ¿Es una buena disposición mecánica? Sí. Pero, su momento polar de inercia es alto. ¿Alto en comparación a qué? En comparación a un motor central. ¿Por qué? Porque el motor central, tú tienes 50-50, tienes un motor que está colocado entre los dos ejes, con el peso del habitáculo, o de los, del conductor y del acompañante, también en el centro del coche, por lo cual, todas las masas de ese coche están situadas muy cerquita al centro de gravedad. el peso 1 y el peso 2 están muy cerquita del centro de gravedad. Por lo cual, son coches que, enseguida que tú giras, el coche gira. Porque tienen un momento polar de inercia muy reducido. Por lo que, resumiendo, y sin tener en cuenta factores como la habitabilidad del habitáculo y otras cosas. Aquí estamos hablando de sensaciones y de deportividad. ¿Cuál sería el mejor sistema? La mejor distribución mecánica posible. Para un coche deportivo, repito, no estamos hablando de capacidad de carga ni de otras cualidades. Simplemente estoy hablando de sensaciones y de deportividad. La mejor disposición sería motor central. Por las razones que os he explicado aquí. La segunda mejor sería motor delantero con tracción trasera trans eje. Es decir, motor delantero, caja de cambios y diferencial atrás. Sería la segunda mejor opción. La tercera sería motor delantero con tracción trasera. Y si es disposición del motor justo por detrás del eje delantero, como utiliza BMW, mejor que mejor. Esta disposición también es muy buena. A mí al menos me encanta. Porque son coches que tienden a subirar un poquito y son fáciles de conducir y te transmiten unas sensaciones deportivas muy interesantes al tener un buen reparto de pesos y la tracción atrás. La cuarta estaríamos hablando de todo adelante y la peor y aquí perdonadme los que os gusten los Porsche 911 sería todo atrás. Por razones obvias. Esto atenta contra todas las leyes de la física. Meter todo en el eje trasero no te hace un coche con una dinámica perfecta. En el 911, repito, es un coche precioso, a mí me encanta, pero estamos hablando de un coche de los años 60 diseñado en los años 60 que a día de hoy 60 años más tarde pues se mantiene en vigor porque es un icono de la marca pero ello no lleva a que la disposición mecánica que lleva el coche pues no es la mejor que podría llevar. Hasta aquí ha sido el vídeo espero que os haya gustado si es así no olvidéis de darle al like de suscribiros si no lo habéis hecho y de darle a la campanilla para que futuros vídeos como este os lleguen las notificaciones y podéis verlos. Nos vemos en el siguiente vídeo amigos que vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal!